Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las palabras de tus profetas. Escucha las plegarias de tu siervo y de tu pueblo Israel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y quiero compartirte con muchísima esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Martes, 14 de septiembre. Además, te recuerdo, hermano y hermana, que hoy ofrecemos la Santa Misa por todas las personas que ya están con Papá Dios. Por favor, escribe sus nombres en los comentarios y con mucho gusto pediremos por ellos y ellas. ¡Claro que sí! Ahora sí vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más de una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de los pleitos y no ávido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos, porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben a sí mismos ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia que se les ponga a prueba primero, y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diáconos. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y que sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán, alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 100, vamos a cantar jubilosos. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti, Señor, tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí, todos? Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales. ¿Todos? Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Al altanero y al ambicioso no lo soportaré. Todos, danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Escojo a gente de fiar para que vivan conmigo. El que sigue un camino perfecto será mi servidor. Todos, danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naím, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente, el que había muerto se levantó, se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me encanta Dios y me encanta porque es misericordioso y es muy bueno con todos nosotros. Hermanitos y hermanitas, en el Santo Evangelio del día de hoy, escuchamos algo hermoso. Jesús está de camino hacia una población que se llama Naím y va con sus discípulos. Imagínatelos, qué contentos iban. Estaban con Jesús. Ha de haber sido un momento fantástico. Seguramente iban bromeando, iban sonriendo. Jesús les iba contando parábolas. Ha de haber sido un momento único. Y de repente, cuando iban por el camino, vieron pasar a un cortejo fúnebre, hermano y hermana, entonces en ese momento, Jesús se da cuenta que es el hijo de una viuda, de una pobre madre, que está llorando desesperada, que quiere a su hijo y que está llorando amargamente por la pérdida de su único hijo. Y en ese momento, Jesús, después de estar contento con los discípulos, se pone triste. Jesús se llena de pesar por la muerte de este muchacho y por ver a su mamita, que estaba llorando. Y en ese momento, sale a brillar la humanidad de Jesús, su cariño y su amor por las personas. Así es que le dice a la viuda, mujer, ya no llores más. Eso significa que Jesús se compadece de aquellos y aquellas que sufren. Eso significa que a nuestro Señor no le gusta que suframos, sino que le gusta vernos contentos. Le gusta a nuestro Señor que seamos inmensamente felices. Y Él definitivamente se pone triste cuando nosotros estamos tristes. hermano y hermana, qué error tan grande, tan garrafal y tan terrible. El solo hecho de pensar que Dios, que Jesús te manda un castigo. Las personas que dicen Dios lo castigó, Dios le castigó, en realidad no saben nada de Dios. Así te lo digo de clarito, no saben nada de Jesús. Porque si conocieran a Jesús, si leyeran la Biblia, se darían cuenta que nuestro Señor cuando ve a alguien sufrir, llora con nosotros, se lamenta con nosotros, se pone triste con nosotros. Por eso, hermano y hermana, quiero pedirte con todas las fuerzas de mi corazón que le eches ganas, por favor, que te repongas, que sigas adelante, que le pidas a nuestro Señor, siempre y en todo momento, saber que Él es amoroso y compasivo, que Él no nos castiga, sino antes bien, llora con nosotros. Y por eso estoy seguro que nos ha concedido tantísimos milagros. Hay muchas personas que todavía dudan de su amor, de su misericordia, pero ¡hey! Por favor, despierten, dense cuenta que Jesús nos ama tanto, que llora cuando nosotros lloramos. Si tú crees en un Jesús amoroso, en un Jesús bueno, en un Jesús que llora cuando tú lloras, te invito a que pongas una carita llena de esperanza, un emoji feliz, para saber que tú le crees a Jesús, para saber que tú lo amas y que tú sabes que Él no te castiga jamás, sino que está contigo ayudándote, fortaleciéndote y dándote esperanza. Ese es el Jesús en el que yo creo. Es el Jesús de adeveras, es el Jesús de los evangelios. Ojalá, hermanito y hermanita, tú le creas a Jesús, a ese Jesús amoroso que llora cuando nos ve llorar. Espero esas caritas felices inunden este video de caritas contentas todos aquellos y aquellas que sepan que Jesús es un Dios de amor. ¡Amén! Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, tu amigo y servidor. Te mando un abrazo ¡Grandototote! Y te recuerdo hoy y siempre que la vida de la mano de Jesús es fantástica porque Él es bueno y llora cuando nosotros lloramos. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si te ha gustado, no se te olvide regalarme un me gusta, suscríbete también y compártelo con todos tus amigos. Si quieres seguir viendo videos de la parroquia digital, aquí te dejo dos videos. Véelos y dime qué te parece. Ánimo, rezo mucho por ti, te quiero muchísimo y no se te olvide que la vida de la mano de Dios es ¡Fantástica!